Nos decidimos agarrar un tour Este Con este joven que nos lleva aquí por todo Ensenada a caballo Ahorita se los muestro Los mejores tacos de aquí de Estadio del Boulevard Tacos de pescado, camarón y mar Los tacos de la casa se llama Macuco, tacos de pescado, camarón y mar Los tacos macucos Tacos macucos Seguimos el recorrido Saludos, chumabes Con los tacos más sabrosos Eso, eso Para dar más oxígeno se encuentran restaurantes Si son coreanos Aquí tenemos un chichurón su coreano Para este lado Ok, vámonos, vámonos Es un relero borracho De aquí de secada, miren Relero borracho Relero borracho Aquí está la oficina, miren Pero si les quedó algún trabajo pendiente En lo que se echa una chelita Lo arreglan, ¿no? Aquí de todos Quédanos, pero también tenemos música rock Para ver ¿Qué tal, miren? Chido Chido, chido Saludos, saludos a todos Aquí vamos por el boulevard A un caballo de fuerza Un caballo este que nos lleva solamente 100 caballos de fuerza 100 caballos de fuerza Y son los pisos 1004, 5, 1, 2, 1 Es el nombre del motor Aquí se encuentra Mr. Pampas Miren, el restaurante Eso son brasileños Le manejan 30 tipos de diferentes carros Aquí tienen el manoseón, elefante, girafa, camellos, gato, nachel A que le corte, guste el corte brasileño Aquí está Están muy buenas, las espadas Eso, eso, eso Hay una que le llaman mollejito de red Es muy rica Muy rica, las espadas La diferencia para mí son los ceviches Es donde cambia cada quien Pero la mayoría Los testos Todos vienen de la misma manera Se van a México 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 Hay personas que les gusta perder su dinero Acá está el casino del otro lado ¿Saben el significado del casino? No sé si lo saben Al Urbano Casi no ganan Casi no ganan Casi no ganan ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja, jajaja! Ahí está Ya vamos, ya vamos a por esto Ya va, ya vamos A ver, no Si usted vino de semana pasada No me camele señor Pizzo Que esté el color Con su cabello de Polo una de las pocas ciudades que cuenta con tres tipos de firmas diferentes en un solo día No sé qué es el edificio de la Ufadora, se puede entrar en esta dirección, porque está el barquito de lado derecho, por la bruja que hay. Es otra cosa, como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ahí se trae su asador, su freidora, y aquí pueden cocinar, eso es su comidita, todo. Oh, qué bonito, ¿eh? Ya, qué bonita encenada. Aquí está el sale, le vamos a ponernos. Aquí, mire. Ahí se encuentran las tiendas que dicen encenada. ¿Te gusta pasar y tomar un café? Muy bonita, la verdad, un sueño hecho realidad. Muy bien. A ver, vente para acá. Pónganse para acá, brother. Veamos que se me está pasando bien. Aquí está la playa, mire. La playa, sigue grabando, sigue grabando, pues. Aquí tenemos la playa, donde tú puedes render tus caballos y pasearte. Hoy está el asador para comer y pasar un buen tiempo. Este es México. México hermoso, lindo y querido. Estoy trabajando en tiempo habitacional. La playa es hermosa, de verdad, maravillosa. Esto es encenada. Muy bonito, hermoso, maravilloso, espectacular. ¡Guau! Atrás de ti, si miras el sol, cómo se mira. ¡Qué precioso! ¿Qué? Les presento... Al señor sol. ¿A quién? A ver ahí. Al señor sol. Les presento al señor sol. ¿Qué? Eso. ¡Oh! ¡Chido! Hola, tu nada. ¿Cómo eres? Hermoso, muy bonito. Así todo lo que estamos haciendo aquí, recorriendo encenada desde el norte hasta las bufadoras. Amén, amén. De maravilla. Están para allá. Las bufadoras están para allá, derecho. ¿Para qué lado? Pero ahorita no se ve, nos dicen nuestros turistas. Amén. Sigue tomando fotos para el recuerdo. Pero nosotros pasamos un buen tiempo. No lo esperábamos que estuviera así de bonito encenada. ¡Guau, mira! Está a punto de desatardecer. Hermoso, maravilloso. Está el sol, a punto de meterse. Y gracias que nos animamos a este tour y a este muchacho. Si están aquí encenada, háganos. Está bien chido. Y que no veas un poco más de cómo funciona aquí encenada y cómo está hermoso. Porque en el auto, pásalo muy rápido y no te das cuenta. Así que anímate. Mira, tómame. Gracias. Mira, tómame. 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 ¿Qué son? ¿Palomas o garrotas? Oh, son este Kai. No, son papalotes. Papalotes. Ahí estamos, hermano. Sigamos el turn. Como baila. Como goza. Con mi rumba. Es otra cosa. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha. Tiene una alberca con un barco adentro para que los niños jueguen. Tiene dos albercas grandes familiares. En diferentes lugares. ¡Ea! 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 Este, tiene lo que es la opción para motos. Si usted tiene su moto la puede llevar y si no hay renta. Son dos montañas juntas que tienen la pista para pasear. Tiene la opción para montar a caballo allá también. Tiene una laguna con anchos de pedales para pasear. Eso son gratis. Y, pues, la nueva actividad ahorita quieren cenada, que es el canopy tour. La tirolesa. Son cinco cables y cinco puentes colgantes. Ahí ocupa mínimo tres días para que se la pase bien. Ocupa llegar un viernes a las cinco de la tarde para que se acomode, agarre su lugar. Se queda, pues, se acomoda a campo y tiene todavía tiempo para ir a durar un rato. Ya, pues, cena. Musiquita ahí hasta las doce de la noche. Ya de ahí tiene que apagar la música, ponerla muy bajita. Para que, pues, dejen descansar la demás cosa. Y, pues, ocupa mínimo los dos, tres días, porque si no... ¡Ah, está el pajarito! ¡Oh, sí! En medio tiempo es el mar. Llegaba así que estamos usando el paseo. Gracias. 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 Este video fue un pequeño tour rapidito, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí, me ha gustado bastante. Del lado del camarada nos dio muy buena información. Nos hizo, este, enamorarnos de la bella ciudad de Ensenada. Y nos dieron ganas de volver. Amén. Bueno, vienen más videos de Ensenada. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.